Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Tenemos una historia de un caso de una señora de San Pedro de Macorís que ella reclama justicia y al mismo tiempo que se respete a su familia. Es el caso de un empresario y al mismo tiempo oficial militar que fue agredido por una joven y que esta joven hoy está en prisión. Pero la esposa del empresario se siente realmente lastimada con declaraciones que produjo la joven que le agredió en torno a su familia. Ya vamos a ver la historia con Junior Trinidad. Desde hace poco más de un año una mujer de nacionalidad venezolana guarda prisión preventiva en la cárcel de Higüey luego de que esta supuestamente hirió a su pareja sentimental un empresario y capitán del ejército de la República Dominicana con un arma blanca en la cara, hecho ocurrido en San Pedro de Macorís. Recientemente a través de una entrevista en un medio de comunicación nacional la venezolana Mildred Rivas de 29 años narró la situación por la que pasó mientras sostuvo una relación sentimental con Orlando Ramírez Medina reconocido empresario en San Pedro de Macorís. Estas declaraciones generó que la esposa del empresario quien es madre de sus hijos, la doctora Suhaily Bisalden hablara en exclusiva para el programa Objetivo 5 pidiendo que se respete el honor de su familia indicando que ahora la venezolana quien sostuvo una relación extramatrimonial con su marido pretende presentarse como la víctima. Ahora, después de pasar un año del proceso han salido unas noticias recientes donde han querido afectar la imagen de mi esposo en la cual yo ahora mismo me siento indignada me siento herida porque realmente no ha tocado una fibra muy sensitiva de la familia entendemos el caso y lo hemos dejado en manos de la justicia pero yo entiendo que en este reportaje donde quisieron dañar la imagen de mi esposo eso no es justo. Bisalden aseguró reconocer que su esposo Orlando Ramírez Medina y ella estaban en proceso de divorcio tenía conocimiento de que entre la venezolana Mildred Rivas y su esposo había una relación sentimental. Te soy honesta ellos tuvieron una relación y te voy a hacer por lo que el investigador ya me ha comentado fue simplemente una ayuda en la cual como nosotros estamos en un proceso de separación de nada hicieron una cierta amistad y también tienen su relación. Estas imágenes fueron tomadas a Orlando tras la supuesta agresión donde se observa cómo quedó el rostro tras el incidente teniendo que ser sometido a varias cirugías plásticas. Yo lo que vengo no es tanto porque ahí hay un proceso y eso se va a discutir en los tribunales. Yo lo que quiero es la gente llamándonos él no es un animal como lo han descrito en las redes sociales nos han tratado como si fuesen unas personas sin escrúpulas y nosotros llevamos 17 años más yo 17 de casada con él. Indicó que Rivas supuestamente tenía unos celos constantes al punto que otras mujeres fueron alegadamente también agredidas físicamente. Te voy a decir más hay mujeres que fueron agredidas en espacios públicos nosotros teníamos... ¿Por la JOE? Por la JOE porque ella cogió una obsesión no podía pegarse una mujer al lado que ella no llamara que ella no amenazara. Hicimos contacto con algunas de las mujeres que supuestamente fueron agredidas por la venezolana como es el caso de Cindy Salazar quien habló en un programa radial en San Pedro de Macorís y la encargada de marketing de la empresa María Isabel Berroa. En el 2019 la señora Mildre Alexandra se apersonó al gimnasio 714 y sin mediar palabras le agredió físicamente supuestamente porque yo le conseguía mujeres al licenciado Orlando Ramírez. Ella se apersonó a mi casa con un cuchillo, con piedra. La situación nace por un... por un mal entendido o sea, por otra persona que le fue a decir a ella que no fue así. Ante esta situación el Departamento Legal del Defensor del Pueblo anunció que asumirá la defensa de la extranjera. Recientemente la audiencia de verificación de la medida de coerción contra la venezolana fue reenviada para mediados del mes de agosto. Junior Trinidad, Objetivo 5.